Racing volvió a empatar y volvió a dar más de lo mismo, esta vez contra Defensa y Justicia se nos vuelven a escapar dos puntos, ya se nos escaparon otros dos en la primera fecha con Gimnasia. Racing parece ser un barco que no tiene rumbo, si bien hoy tuvo destellos de buen fútbol y jugó mejor, nos falta todavía un paso más para lograr los tres puntos, para lograr la primera victoria en el campeonato. Yo creo que a Racing todavía le falta en bastantes áreas, hoy los laterales no estuvieron finos, llegaron tarde a todas las jugadas, lo que se ve de Gago es una idea quizás positiva y ofensiva en el sentido del juego, que no la pudo desarrollar hoy, tampoco la pudo desarrollar el partido pasado, pero no se sabe qué es lo que le pasa, el plantel está mal conformado por lo que se vio, tenemos un 3 que no lo ponen, ponen a un 6 a jugar de 3, no sé quién fue el culpable de haber armado este plantel, si Blanco, si Capria, si Gago, yo creo que la culpa es de los tres en conjunto, no se sabe si Racing necesita un 5 según lo que dice Gago, pero lo que digo yo y lo que dicen la mayoría de los hinchas es que sí, no sé por qué no se hizo un esfuerzo más por Marcelo Díaz o por otro 5 del mercado, que hay muchos de calidad, como por ejemplo el Kili Vega que ahora está en Colón, como a Manolo Ojeda que ahora está en central, yo creo que esos son jugadores que le pueden dar bastante equilibrio al mediocampo de Racing, que hoy se nota que le falta, contra gimnasia también pasó lo mismo, de mitad de cancha para adelante, Racing no genera nada, en ofensiva, gracias a algún que otro destello de Cardona, de Auche, algún intento de Correa, hoy se estuvo bien, se estuvo correcto por así decirlo, pero en defensa nos cuesta mucho, hoy Sigali no tuvo un buen partido, Piovi estuvo más o menos, contra gimnasia la verdad que yo lo vi muy bien, además los laterales, cosa que me sorprendió hoy, Mura que había tenido una buena pretemporada y una buena primera fecha, no estuvo a destiempo, le comieron siempre la espalda, Rotondi lo volvió loco por la banda derecha, yo creo que ahí es donde Gago tiene que mirar y tratar de que no nos desborden tanto porque era Mura solo contra el mundo, Rotondi siempre le hacía el 2-1 por la banda. A ver, Racing parece que no tiene rumbo, lo vuelvo a repetir, no se sabe qué va a pasar, si Gago va a seguir, si no, no lo estoy poniendo en duda tampoco porque yo creo que no se terminó de jugar del todo mal, pero sí Gago tiene muchísima responsabilidad en varias piezas del equipo que no funcionan a su montón y sigue insistiendo por ellos, yo creo que hoy fue un acierto poner a Rojas en el sentido que no estuvo teniendo sus buenos partidos, pero hoy estuvo acertado, jugó bastante bien, pidiéndola, eso es lo que tiene que hacer el 10 de Racing, es lo que tiene que hacer siempre y no desaparecer, y aparecer cuando se le canta prácticamente. Después, una gran incógnita es quién va a ser el 5 de Racing. Hasta hace dos horas antes del partido, perdón, que digo dos horas, hasta hace 20 minutos antes del partido, se sabía que el 5 de Racing iba a ser Aníbal Moreno para este partido, pero después se cambió y el único cambio que realizó fue el de Insúa por Mena. Yo creo que Aníbal Moreno tendría que haber jugado, no sé qué pasó para no jugar, no sé con quién se habrá peleado o qué cagada se mandó, pero la verdad que es una incógnita porque Martínez, si bien hoy con pelota, no estuvo tan mal, el trabajo que hace sin pelota es pésimo, está siempre mal parado y nunca trata de recuperar la pelota, el medio parece una autopista. Por eso yo creo que tendría que haber jugado Moreno, Miranda estuvo bien, Rojas estuvo bien, pero lo que falla es el volante central, el eje, que la verdad que sigue siendo el mismo desde el torneo pasado y sigue sin darnos actuaciones buenas. Así que yo creo que ese es el problema central del equipo y que con un buen 5 se resolverían bastantes cosas. Vamos a ir ahora con los puntajes de este encuentro, arrancamos con el arquero, con el Chila Gómez, que su puntaje va a ser un 7, no tuvo responsabilidad en los dos goles y tuvo bastantes buenas tapadas en el primer tiempo que permitió que Racing pueda salvar el punto. Luego en la línea defensiva tenemos a Mura, Sigali, Insúa y Piovi. Mura, su puntaje va a ser un 3. La verdad que no estuvo bien, como ya anticipé, Rotondi se lo comió vivo y no estuvo como el primer partido que lo habíamos visto mejor pasando el ataque y mucho más firme. Por eso el puntaje de hoy va a ser un 3. Sigali, el osito, va a tener un 4. No fue de sus mejores partidos, la verdad que me sorprendió por el simple hecho de que estaba a destiempo y llegaba bastante tarde a las pelotas. Algo muy raro de él, ya que él siempre es el mariscal del equipo y siempre tiene buenas actuaciones de 6 o 7 puntos. Pero hoy no estuvo bien y va a tener un 4. Su compañero de saga, el 6, el central zurdo, Emiliano Insúa, va a tener un 4. Al igual que Sigali, tuvo los mismos errores, no hizo bien las coberturas, no salió a marcar bien y siempre llegó a destiempo. Y a su costado, Gonzalo Piovi, que va a tener un 3. Obviamente no le podemos pedir lo mismo a Camena porque tampoco tienen las mismas cualidades ofensivas. No te da esa apertura de cancha que te da Mena por el sector izquierdo, pero también tuvo responsabilidad en un gol y no estuvo correcto en este partido. Por eso su puntaje hoy va a ser un 3. Ahora, pasando a mitad de cancha, tenemos a Caramelo Martínez, al volante central, que va a tener un 5. Si bien, con la pelota en los pies no estuvo mal, siempre dio pases para atrás y no generó tanto peligro con pases en profundidad. Después, sus movimientos sin pelota fueron pésimos. Fueron de lo peor que vi en Racing. Yo, sinceramente, no sé cómo sigue jugando de 5 titular. Luego, tuvo algunos remates lejanos que pasaron cerca del arco de defensa, pero no pudo convertir ningún gol. Luego, los dos interiores fueron Miranda y Rojas. Los dos van a tener el mismo puntaje, 6. Yo creo que fueron de lo mejorcito de la mitad de la cancha. Más con pelota que sin pelota. Rojas tuvo uno de sus mejores partidos desde que estaba en Racing. Se lo vio muy bien y fastidioso porque a veces no le llegaba la pelota. Y luego, Miranda dio algunos destellos de ese jugador que supo ser con BKC en Racing o en sus inicios como volante ahí en central. Disculpen, en defensa y justicia. Y yo creo que tuvo un partido bastante aceptable y fue de lo mejorcito de la cancha. Luego, arriba, Auche, Cardona y Correa. Auche, su puntaje va a ser un 6. Fue de lo mejor que tuvo Racing. Tuvo bastante peligro, generó un penal e hizo un gol. Por eso fue, para mí, el mejor jugador del equipo hoy. Cardona, su puntaje va a ser un 5. Más que nada, el primer tiempo estuvo muy muy bien. Luego, en el segundo, diluyó un poco. Golazo de penal, inatajable para Ezequiel Insain. Y generó bastante peligro y también erró un gol abajo del arco insólito. Pero bueno, lo perdonamos y esperamos que siga así porque siempre que la agarra genera mucho, mucho peligro. Y por último, bien de punta, Javier Correa. Javier Correa yo creo que tuvo hoy más ganas que fútbol. Tiene algunos destellos en donde, por ejemplo, la jugada del palo, que pudo haber sido el segundo para la academia, antes del gol de Auche. Yo creo que tiene ganas, demuestra que quiere ser un 9 titular. Y para mí, hoy por hoy, a pesar de no estar en su mejor nivel y de no tener tanto gol, es el mejor 9 que tenemos en Racing, prácticamente. Así que bueno, su puntaje va a ser un 5. Luego, desde el banco, intentó mover al equipo un poco. Intentó mover el banco y entraron Chan Calay, Gómez, Copetti, Alcaraz y Fabricio Domínguez. Chan Calay va a tener un 4. No estuvo bien. La verdad que yo lo vi con los mismos errores que tuvo contra Gimnasia. Entrás fresco en el segundo tiempo contra el lateral cansado y no lo podés pasar ni una vez. Y no generás peligro, siendo uno, más que nada, para el periodismo y para mucha gente, un jugador determinante. Yo creo que, la verdad, no está teniendo un buen nivel. Y excepto la racha de goles que tuvo, nunca mostró nivel para ser titular en Racing. Luego, Jonathan Gómez. Jonathan Gómez entró y le dio frescura al equipo, pero sin pelota no se supo posicionar. No estuvo bien y nunca se entendió la posición de Jonathan Gómez en la cancha. Y luego, Copetti, Domínguez y Alcaraz, que no les voy a dar puntajes porque tuvieron muy poco tiempo. Copetti generó un FAU que podría haber sido más peligroso si lo hubiésemos ejecutado bien. Pero más que eso, no hizo nada. Domínguez casi ni tocó la pelota. Y Alcaraz no le voy a dar puntajes porque entró muy pocos minutos. Pero fue muy determinante, ya que pudo haber cambiado la ecuación del partido. No se la sacaron nunca y ganó bastantes duelos. Y esto fue todo. Espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse, denle like y toquen la campanita para no perderse ningún postpartido, ningún video del canal. Así que vamos a seguir haciendo este tipo de videos como el a lo largo del campeonato pasado. Muchas gracias por el apoyo y un abrazo.